Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9984, fax número 2266-1424-2266-4436 ¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de derechos humanos y temas de democracia. Hoy vamos a salirnos un poco de este enfoque, pero de alguna manera también es parte de los derechos de los nicaragüenses y en particular de la niñez, el derecho a la educación. Pero en el contexto en el que vive el mundo, hablamos de una transformación digital que son nuevas alternativas para la aplicación o la obtención de conocimientos para los menores. Y es muy importante también porque esta situación de pandemia que ha vivido todo el mundo ha acelerado el proceso de la digitalización de la educación. Ahora los niños reciben clases en línea, por ejemplo, algo que en años anteriores nunca se había pensado o sí se había pensado, pero no que fuera tan pronto. Todos estos temas vinculados a cómo aprender a usar las herramientas tecnológicas y aplicarlas a la educación, vamos a abordarlos con el experto que nos acompaña hoy, Horacio Borgen de la Cámara Nicaragüense del Internet y las Telecomunicaciones. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Bienvenido. Además, sos especialista en educación, según entiendo. En educación digital. Gracias, Marco. Gracias por la invitación a toda tu teleaudiencia. Este tema es muy importante porque, como bien hiciste en la introducción, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso para que nosotros, digamos, pasáramos de lo que es la alfabetización digital, ahora tener un empoderamiento digital. Yo te decía que la alfabetización, cuando me preguntabas, hace tres años tal vez, yo te decía que la alfabetización digital es un proceso donde conoces todas las opciones que tenés del Internet y la tecnología. Conocés el correo, conocés las redes sociales, conocés las aplicaciones para comunicarte, las plataformas. Y lo que estamos haciendo ahorita es que durante la pandemia las tuvimos que conocer a fuerza. Todos los colegios tuvieron que, digamos, ingeniárselas de una manera ágil para poder sobrellevar esta crisis. Entonces, ahorita lo que estamos, considero yo, es el empoderamiento digital. ¿Cómo utilizamos el correo electrónico? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Verdad? Ya sabemos que existe. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de utilizarlo? ¿Cómo redactamos un correo electrónico? ¿Con qué plataforma nos comunicamos? Las clases en línea las tenemos a través de Google Meet, a través de Microsoft Teams, o la tenemos a través de Zoom. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, Google Classroom? ¿Cómo nos incorporamos nosotros los padres con Google Classroom? También otras plataformas como Edmodo. Si ya nos vamos, permíteme abrir un poquito más a la parte de las empresas mismas, ¿Cómo usas plataformas como Slack, como Trello, para una productividad dentro de la organización? Entonces, esto mismo abarca en los colegios. ¿Cómo haces que el profesor pueda utilizar esta tecnología y esas facilidades para el beneficio de los alumnos? Y es muy importante, vos mencionabas, por ejemplo, esas herramientas que comúnmente ahora se están utilizando. Y muchas veces hay gente que pensaba que el celular únicamente era para entrar a WhatsApp, para entrar a Facebook, para contestar una llamada, un mensaje de texto. Pero ahora, a través del mismo teléfono, uno está en reuniones Zoom, ¿no? En su casa, en su vehículo, en un café. Es decir, ha venido a facilitar. Pero en términos de educación, Horacio, ¿cómo hacer que los niños, por ejemplo, no se distraigan con una herramienta tan poderosa como es un teléfono? No, un niño ve un teléfono y lo ve como un juego. ¿Qué se puede hacer para que los niños realmente lo ocupen en asuntos vinculados a la educación? Mira, este tema de los teléfonos, de las tabletas y las computadoras, yo sé que muchos padres prefieren no darle ese acceso a los hijos. Pero este es un reto que nosotros como padres tenemos que asumir. Dentro de 10 años, por ejemplo, tu hijo que ya, digamos, podría estar trabajando, seguramente va a tener que utilizar una tableta, un celular o una laptop. Entonces, el tiempo que nosotros dediquemos, ahí tenemos que enseñarle que sea un tiempo de calidad. Y conste, no te quiero decir esto como que yo fuera un experto en el sentido de que con mi hijo no tengo problemas. Yo a cada rato le digo, Andrés, por favor, consumí otro tipo de contenido. Pero, por ejemplo, para mejorar el inglés, puedes hacer que los niños puedan ver videos en YouTube que sean en inglés con el acento en inglés. Yo te puedo dar, digamos, en mi caso, mi hijo prácticamente puede hablar el español con acento mexicano, español de España, argentino. Entonces, ponete a pensar, los niños son una esponja. Digamos, redirecciona eso a que pueda hablar inglés con un acento ya sea británico o americano. Entonces, en ese sentido, tenés que canalizar de alguna manera el tiempo que está tu hijo en el teléfono o en la tableta. No puedes quitárselo porque, como te digo, le estás quitando aptitudes para la vida. Otra cosa, es importante que el padre mismo pueda tener aplicaciones que puedan compartir con su hijo, ya sean educativas, de cualquier contenido que pueda decirle a tu hijo, mira, viste tal cosa, averigua tal cosa, busca tal información. Entonces, de esta manera, vos vas también conociendo junto a tu hijo porque no es que le vas a decir que solo él haga este tipo de actividades. Lo mismo te puedo decir ahorita que los niños están en clase en línea. ¿Cuántos padres de familia hemos tomado una clase en línea para conocer lo que tiene que llevar el niño? Entonces, este método, digamos, de poder interactuar en algo que los dos hacen es muy importante. Igual pasa con las redes sociales. Algunos amigos me dicen, yo no tengo redes sociales porque me aburro y porque chisme, no sé cuánto. No es porque sea eso necesariamente para que te metas a una red social, es porque tu hijo seguramente, más de 10, 12 años seguramente ya tiene una red social. Entonces, vos lo que tenés que hacer como padre es ir conociendo ese camino, ¿verdad? Todas las facilidades, pero sobre todo la facilidad y los riesgos. Recordemos que, digamos, hace 10 años, pues no me quiero ir muy atrás, hace 10 años el centro del conocimiento en un salón de clase era el profesor. El profesor, vos le preguntabas, qué sé yo, cuántos personajes habían en 100 años de soledad y él te decía X cantidad. Entonces, vos tenías dos opciones. ¿Le creías o no le creías? O no le creías, pero cuando no le creías, ¿qué tenías que ir a hacer? Tenías que ir a una biblioteca y leer el libro, ¿verdad? Y tal vez otra información que estuviera a tu alcance, pero ¿cuántos lo hacíamos? ¿Verdad? Yo creo que muy poco. Ahora, si el profesor dice algo, ¿qué hace el estudiante? Se va a Google. Entonces, Google tiene todas las respuestas. El problema es que no necesariamente Google tiene la respuesta adecuada para el profesor y para nosotros como padres. Entonces, un reto también como nosotros como padres. Por ejemplo, te puedo decir, tu hijo está a una edad de hablar de reproducción sexual. ¿Me explico? Entonces, vos vas a Google y te pueden salir un montón de sitios que no ha deseado. Entonces, nosotros como padres tenemos también ese reto de que nuestros hijos no lleguen a Google a buscar una información que nosotros no le podamos dar. Y es muy importante lo que acabas de mencionar porque es ahí donde entra el acompañamiento también del padre de familia. y en lo que vos decías, por ejemplo, antes el niño salía del salón de clase y le preguntaba a su papá cuando llegaba a casa qué significa tal cosa o qué es tal cosa. Ahora no. Ahora muchas veces por la falta de comunicación en la familia, en los padres, en el periodo después de clase, ahora entran a internet y ellos mismos lo buscan. Y entonces es ahí donde vos decís que se encuentran tal vez las respuestas no correctas. y sitios que no son los adecuados para el menor. Pero ahora, ¿cómo hacer para que los niños no se aburran de la tecnología? Porque antes de la pandemia y antes de todo este proceso acelerado de transformación digital que está viviendo la educación, el celular, el iPad o la computadora eran como un premio para los niños. Después de clase llegas a casa, haces tus tareas y como premio puedes usar el iPad, el televisor, la computadora o el celular. ¿Cómo hacer clic a esto cuando, por ejemplo, el niño te puede decir, en la mañana yo estuve todo el día en Zoom, por ejemplo. En la tarde tuve que hacer tareas también en la computadora. ¿Cómo hacer para mantener entretenido a los niños? Mira, eso es un tema bien simpático porque yo creo que todos los padres de familia que tienen hijos mayores de 13 años sabemos que no existe ese aburrimiento. Como te digo, el detalle es que no consuman contenido que nosotros no queremos que consuman. Digamos, el YouTube, por ejemplo, los niños, y conozco muchos casos de niños que les encanta y pasan viendo YouTube, ¿verdad? Y pueden pasar todo el día. Y pueden pasar todo el día. Entonces, yo creo que más que todo no es el bloquearle el ver YouTube, sino que el contenido de YouTube está viendo. Entonces, dedicarse, por ejemplo, un tiempo a conocer Google Classroom. Por ejemplo, te digo la plataforma más común para el sistema educativo. Google Classroom. ¿Cuántos padres nos detenemos a saber cómo funciona Google Classroom? ¿Cómo le dejan las tareas a los niños? ¿Cómo ellos tienen que hacer la tarea y tienen que entregarla? ¿Cómo bajar la información? Entonces, todo eso nos tiene que involucrar. Hay otra plataforma que se llama, por ejemplo, Edmodo. Entonces, ¿qué plataforma está usando mi hijo en el colegio? Eso es algo súper importante conocerlo como padres. ¿Están usando Zoom? ¿Cuáles son las ventajas de Zoom? ¿O qué se puede hacer a través de Zoom, además de la comunicación? Exactamente. Entonces, creo yo que hay que tomarse el tiempo para conocer el dispositivo que está usando el niño. Tableta, celular, laptop y qué aplicaciones tiene instalada. Inclusive, si ya queremos ser un poco más, podría ser como restringirle tiempo. En Internet existen, digamos, aplicaciones que controladores. Google tiene uno, por ejemplo, que es muy bueno para restringirle el uso diario de las aplicaciones. Por ejemplo, ¿quieres que solo vea dos horas YouTube? Entonces, vos lo configurás para que solo pueda ver dos horas YouTube. Que si puede navegar X hora, entonces lo mismo que redes sociales. Y así se va bloqueando. Creo que todo ese tipo de información es muy importante que los padres la conozcan. Son aplicaciones gratuitas, sobre todo, y que te permiten de cierta manera poder tener límites con el contenido que puede consumir tu hijo. Pero conste, en esas tres horas podría ser que esté consumiendo contenido que no necesariamente sea educativo y que sea productivo para él. Entonces, como te digo, involucrarse en saber qué ve tu hijo. De repente, revisar en el navegador de él, en el buscador que anduvo buscando en Internet. ¿Me explico? Como parte de la seguridad también. Sí, porque hay que también tener una, digamos, una confianza con tu hijo. Es su equipo, su dispositivo, pero también vos sos su padre. Entonces, siempre tienes que tener ese control de lo que está buscando y lo que está navegando. No vaya a ser una tarjeta de crédito ahí, se coloque y quede después llorando, Héctor Escobar. La pregunta del millón. ¿Nicaragua está preparada para esta transformación digital? ¿Cómo ha sido la evolución que ustedes han visto? Y sin duda, estas nuevas aplicaciones y mecanismos de enseñanza digital también ha elevado la demanda del Internet. Antes uno le echaba 10 Córdoba, activaba un paquetito de Internet básico para WhatsApp. WhatsApp ahora no, ahora tiene que invertir más para utilizar Zoom u otras herramientas. ¿Cómo está en Nicaragua en este sentido? Desde la pandemia se vio un incremento exponencial en lo que es el consumo del Internet. Sin embargo, todos nuestros operadores desde antes tenían la capacidad para afrontar este incremento de demanda en el ancho de banda. Pues que digamos que se necesita ahora para el teletrabajo, para la educación en línea. En este sentido, creo yo que Nicaragua debe seguir avanzando. No es porque vengan países atrás o la empresa misma, no es porque vengan empresas atrás. Es porque hay mucha adelante. Entonces nosotros tenemos que acelerar ese paso. Creo yo que este tema de la pandemia aceleró el conocimiento o la metodología de utilizarse. Pero creo que en este año muchos colegios, para mí, ¿verdad? No aprovecharon la oportunidad para seguir expandiendo ese proceso de aprendizaje. Porque la educación, Marco, digamos, tanto presencial como tanto en línea, no es que algo que tenga un final, es un proceso. Uno nunca termina de aprender. Así es. Entonces creo yo que no puedes dejar de aprovechar esta oportunidad, la pandemia, para seguir aprendiendo cómo utilizar la educación en línea. No sabemos el día de mañana qué va a pasar, ¿verdad? O sea, Dios no quiera, pero un caso similar a una pandemia, donde no podamos enviar a nuestros hijos a clase. Entonces necesitamos una opción diferente a lo presencial. Creo yo que en ese aspecto todavía hay mucha oportunidad, hay mucho camino por recorrer. Algunos colegios yo sé que están implementando muy buenos, digamos, procesos de aprendizaje. Y muy modernos, además. Y muy modernos, entonces, pero no quiero, no quisiera ser, digamos, en ese sentido conformista y decir que no se puede hacer más nada. Al contrario, estamos, digamos, con muchas opciones para hacer. Otra cosa también importante, tanto las empresas como los colegios deben ver este tema de la tecnología como una inversión. Si vos ves como un gasto que tenés que tener más banda ancha, que tenés que tener una laptop, que tenés que tener, digamos, herramientas tecnológicas como que vas a gastar y después no va a haber el rédito. Claro que sí, tenés más eficiencia en el trabajo, tenés más eficiencia. Y estudios, por ejemplo, como de organismos internacionales como el BIT, te dicen que las personas con acceso a Internet tienen mucha mejor calidad de vida. Entonces, eso es lo que el futuro, digamos, perdón, eso es lo que el presente ahorita nos está diciendo. Y el futuro es donde tenemos que llegar con esa calidad de acceso al Internet. Y, digamos, nosotros tenemos que ser consumidores de contenido educativo. Aquí en Nicaragua, antes de la pandemia que dábamos conferencias a los estudiantes, solo el 5% consumía contenido educativo en Internet. Seguramente ahora ese porcentaje subió, pero el detalle es mantenerlo, no relajarnos y creer que ya resolvimos una gran parte de esta situación. Es muy importante porque, además, este proceso acelerado de transformación en la educación de nuestro país, pues ya está de alguna manera avanzado. Ya luego de la pandemia, es cierto, se puede retornar a la normalidad de clases presenciales, de los mecanismos tradicionales, pero es muy importante. Y es una de las ventajas también de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que hoy puede estar activa una plataforma, mañana hay otra mejor y así se va mejorando. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a universidades como MIT y Harvard. Y yo hice la pregunta, porque en ese momento que fui, estaba comenzando apenas la educación en línea aquí. Y yo hice la pregunta, ¿la educación en línea, digamos, va a sustituir los salones de clase? Y claramente en estas universidades me dijeron que no. Los salones de clase siempre van a estar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora los profesores tienen metodologías, por ejemplo, que se llama metodología invertida, donde vos utilizas la educación en línea con la educación presencial para dejarles ciertas tareas que involucran la tecnología y lo presencial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la tecnología en la educación es una herramienta. El core, lo principal es la educación. Entonces, vos tenés que usar la tecnología cuando se debe utilizar la tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un dictado y que el niño escriba para ejercitar, por ejemplo, la caligrafía, y que el niño, el estudiante, lo pueda escribir en la computadora. Entonces, esa es una clase de mecanografía, no es una clase de tecnología. Entonces, si vos envías la tarea solo por correo y que tengan que resolver tal cosa, no es educación en línea. Simplemente una facilidad. Educación en línea sería, y lo que te decía, la educación invertida es que, por ejemplo, el profesor haga un video en YouTube y que le explique al alumno y que de ahí parta lo que es la tarea. Entonces, todo ese tipo de metodologías y la pedagogía es lo que los profesores y ahora y los docentes tienen que, digamos, el reto de cómo poder lograrlo. Entonces, un trabajo yo creo que bastante arduo, sobre todo porque no estábamos acostumbrados y fue algo rápido. Pero, sin embargo, creo yo que tenemos la competencia y, sinceramente, es algo que tenemos que preparar a nuestros hijos que hoy son el presente, pero son el futuro de este país. Y el país, como te digo, tiene que ir para adelante porque ya hay muchos que van adelante de nosotros. Gracias, Horacio, por tu tiempo y por cada uno de tus comentarios en relación a esta temática. Es mucho que se tiene que decir, mucho que se debe practicar también. Y esperamos que estas recomendaciones que hemos traído, por supuesto, se vayan paulatinamente implementando en los hogares, en los colegios, por esta modernización de la metodología de educación que está viviendo nuestro país y todo el mundo también. Gracias. Vamos a continuar con más de la revista Buenos Días, Nicaragua, después de esta breve pausa comercial.